La primera actriz, Evangelina Elizondo, quien destacó en la época de oro del cine mexicano, falleció este lunes a la edad de 88 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes. Durante su trayectoria en el séptimo arte, actuó en películas como Educando a Papá, Viva la Juventud, México Lindo y Querido y Don Juan 67.